Nosotros, esto empezó por un concurso que estábamos haciendo en la materia optativa que es el EOI de Educación para la Salud. Nosotros realizamos los proyectos, los fuimos trabajando en el aula y había distintos temas. Por ejemplo, hay un grupo que hizo de salud bucodental, otro grupo de donación de cabello y el nuestro que era el de donación de sangre. Nosotros los fuimos desarrollando, trabajando, hicimos una votación y finalmente ganó este que es de donación de sangre. En este taller que ustedes estuvieron haciendo, ¿qué fue lo que descubrieron cuando iban indagando sobre este tema de la donación de sangre? Fuimos, mayormente porque nosotros nos pusimos en contacto con el hospital y fuimos descubriendo un montón de cosas y aprendiendo cosas que no teníamos ni idea, que nos sirvió muchísimo porque ahora podemos salir y explicarle a la gente todo lo que aprendimos. Bien, ¿qué es lo que le explicaron a la gente cuando salieron y hablaban sobre este tema de la donación de sangre? Generalmente nos preguntan sobre las hepatitis, tatuajes y enfermedades que tienen o si tienen anemia, presión baja, si eso les impide donar. Nosotros les vamos explicando cada enfermedad, si es posible o no, que puedan colaborar donando. ¿Entregan folletos? ¿Arman algún tipo de lista para aquellas personas interesadas en donar? ¿Cómo se realiza este trabajo? Nosotros estamos, el objetivo es la actualización de la lista de donantes que estamos haciendo ahora en la escuela y el 23 de noviembre lo vamos a estar haciendo afuera del Consejo Deliberante y en el centro, así cualquier persona que se quiera anotar está invitada a participar. Estamos repartiendo folletos y tenemos carnecitos que estamos a cada persona que se anota la lista y también estamos en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, compartiendo todas las noticias nuestras. Bien, profe, me imagino que contenta con el hecho de que se trabajen este tipo de temáticas y sería importante remarcar la importancia del trabajo institucional con este tipo de temas. Sí, sobre todo como docente por los logros, porque el objetivo de esto es que ellos aprendiesen a redactar un proyecto. Y sumado a eso, que fuese un proyecto que pudiese salir a la comunidad, bueno, y que mejor que este, y que surgió netamente de ellos, o sea, no fue propuesta para nada por mí. Entonces, doble beneficio, ¿no? Como docente, por lo que celebró y como persona, porque los veo involucrados en algo que realmente es sumamente interesante, importante y necesario. Bien, Sofi, una vez más, mejor dicho, recordanos cuál es la fecha en la cual van a estar presentes fuera del Consejo Deliberante. El 23 de noviembre vamos a estar afuera del Consejo Deliberante con la lista abierta para los que se quieran anotar y vamos a estar recorriendo algunas partes en grupitos, también con las listas e informando a la población sobre cualquier duda que tengan, se pueden acercar y comentar, nosotros vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Bien, perdón. Algo que quería remarcar es que tenemos que agradecer sobremanera a la gente del Banco de Sangre del Hospital, porque en todo momento prestaron totalmente, incondicionalmente su ayuda, y ese día 23 van a estar con los chicos apoyando por cualquier duda que exista desde el punto de vista médico y que ellos no puedan responder, van a estar los profesionales ahí.